Los cinco centros para poder replaquear vehículos en León están operando al 100% y con agilidad. Por día, estarían haciendo un canje de alrededor de 800 vehículos en León, del total del parque vehicular de 600 mil autos, solo en este municipio. Durante la mañana de este martes, concretamente en dos centros de canje, en la Plaza Galerías y en el Centro de Gobierno, en el Boulevard Delta, hubo aglomeración debido a que muchas personas acudieron por dudas y porque pensaban que los podrían atender sin cita hecha a través de Internet, además de un ajuste al sistema digital que tardó poco más de una hora. A la una de la tarde de este martes, el subsecretario de Finanzas, Edmundo Soto, dio entrevista a medios de comunicación para mantener informados a los ciudadanos. En algunos casos, para evitar las aglomeraciones, lo que se les dijo a los ciudadanos, se les invitó, se les dijo, oye, puedes darme tu número y te puedo reagendar la cita o si quieres esperar adelante, y se les hacía conocer el tiempo de espera. Esto con el objetivo de que no estuvieran ahí presentes tanto tiempo. Situación que se buscan ya está regularizada en nuestros centros, y solamente eran dos centros. El sistema está funcionando perfectamente, de hecho, si ahorita ustedes entran a la página a realizar su cita, ven que el sistema está funcionando ordinariamente. ¿Qué fue lo que falló? Fue un tema de aglomeración, si fue un tema de aglomeración, como saben también de inicio hubo algunos temas, pero de forma general pueden checar y ya está totalmente regularizado toda la atención al público. Explicó el funcionario que los ciudadanos tienen la libertad de elegir el centro de canje que quieran para realizar este trámite. Trabajarán de lunes a sábado, de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y comentó Edmundo Soto, ¿cuál era el objetivo principal del cambio de placas? Lo primordial del programa de canje de placas es fortalecer la estrategia de seguridad. Lo que se quiere tener es un padrón vehicular totalmente actualizado, con formas valoradas, que creo que ya las vieron, tarjetas de circulación totalmente nuevas, con códigos QR, que cuide el patrimonio de las personas. Ese es el objetivo. ¿Por qué se realiza el proceso por internet? Porque si no, todo sería más tardado. Lo primero que se hace, si ustedes ya realizaron el proceso, se sube comprobante de domicilio e identificación oficial con el objetivo de validar que la persona realmente sea el dueño del vehículo. Con información de Guillermo Villegas e imágenes de Apolo Moya, TV4 Noticias.